Hola mis amigos como están, en esta ocasión hablaremos sobre el enfrentamiento que tendrán a Aurelio Casillas contra la DEA, por Ismael Casillartos a manos de Aurelio Casillas, y bueno, uno de los candidatos a morir o ser atacado por Aurelio, es Bernardo Castillo, al cual Aurelio mandaría a matar, ya que el junto con Carla Uzcategui, son los que más metidos están con la familia, Bernardo fue el encargado del operativo en contra de Ismael, y Carla la que anunció a los medios dicha noticia de antemano, gracias a que Bernardo le contó todo al respecto, así que Aurelio se enfrentará a la DEA, y a Manzano, el cual como sabemos, al presidente de México mucho no le agrada, ni tampoco a Alfaro, así que la DEA no tiene mucha libertad de acción, y Aurelio se enfrentaría a estos sin problemas amigos, para rescatar a su hijo Ismael si no lo liberan, van a estar interesante los capítulos amigos, no se olviden suscribirse así no se pierden ninguna nueva información de los capítulos, que cada vez se pone más interesante, y bueno, nos vemos en la próxima, bendiciones, hasta pronto que Dios los bendiga y saludos.